¿Qué pasa con la pasarela? ¿Qué pasa con la pasarela? Y con todo el amor propio que tienen que haber demostrado otros jugadores. Diego, ¿Batistuta te hizo enojar o te puso de mal humor por haberse cortado el pelo? No, no, no. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que yo creo, lo que sí creo, es que el Bati es un gran muchacho, pero que tuvo la posibilidad de hacerlo de redondo y no lo hizo. De todas maneras, yo lo sigo mirando mucho, pero yo le podría decir una cosa, Batistuta. Él hizo 200 goles en el fútbol italiano con el pelo largo, así que no cambia absolutamente nada.